Me damos perfectos, teníamos esencia, todo iba muy bien Tras varios errores partiste muy lejos, solo me quedé Con tantos recuerdos que no olvidé, tantos momentos que extrañé Todos los días deseándote, buscando tu olor Tantas historias que relaté, en mi libreta te dibujé Todos los días anhelándote, pensando en tu amor Hoy quédate, llevo tiempo esperándote, no pensemos en el ayer Solamente libérate y siente el corazón Quédate fuerte el oír tu voz, no necesito más rencor Si aún existimos, seamos valientes Seamos valientes Seamos valientes A mi no me interesa la gente, lo que digan, lo que opinen es indiferente Lo importante es que te tengo delante, para besarte Como lo había pensado antes, tan simple y tan intenso Tan claro y tan inmenso, la pasé muy mal cuando estuviste lejos Olvida los fracasos, olvida los complejos A ser felices, tenemos el derecho Con tantos recuerdos que no olvidé, tantos momentos que extrañé Todos los días deseándote, buscando tu olor Tantas historias que relaté, en mi libreta te dibujé Todos los días anhelándote, pensando en tu amor Hoy quédate, llevo tiempo esperándote, no pensemos en el ayer Solamente libérate y siente el corazón Quédate fuerte el oír tu voz, no necesito más rencor Si no existimos, seamos valientes Seamos valientes Oh, 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 oh Están al rayo que la belle ¡Suscríbete al canal!